¡Ay! ¡Vino roto! ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Vale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, ¡corre a suscribir! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Mis amores! Y en el video de hoy, resulta y acontece que estamos en el mes de mi cumpleaños y a mi familia y amigos se les ocurrió esta gran idea de adivinen adivinador. Ellos me van a estar enviando todas las semanas una caja con muchísimos tarecos y pacotillas adentro y yo tengo que reaccionar a esta caja a ver qué me enviaron. ¡Así que, que aparezca la caja! ¡Ah! ¡Oyeme! ¿Qué ustedes creen que ellos me habrán puesto aquí adentro? De verdad que por la caja ya se están ganando 10 puntos. Ustedes saben que a mí me encanta cuando las cosas vienen en un empaque bonito y bueno, este hasta con un lazo vino. Y la caja está buena cantidad, dura, dura, dura. ¿Pero qué hay aquí adentro? ¿Otra caja más? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será? ¡Qué será? Tengo tanta emoción, yo no he visto nada de lo que hay aquí adentro, no sé. ¿Y si me mandaron un sapo, una rata, una araña? ¿Cómo se abran esta caja? ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Uh! Para la princesa de la casa. ¡Happy birthday! Bueno, por aquí ya me mandaron una tarjeta y vamos a ver qué dice. Para la princesa de esta familia, mi amor, siempre serás mi bebé aunque seas grande. Siempre. Ok, mami. Mami, la letra. Vamos a ver si en 2021 lo mejoramos. A ver. Siempre serás mi bebé aunque seas grande. Porque cumplas muchos años más. Eres mi bebecita. Que tuve el 28 de marzo a las 11 y 26 am. ¡Ay! ¿Yo nací en esta hora? Tú eres todo para mí en esta vida. Y nunca me arrepentiré de haberte dado la luz. Porque eres lo más grande que Dios me ha dado. Te amo. From the moon and back. ¡Mamá! Esta caja es de mi mamá. ¡Mami! ¡I love you! Gracias, mamá. ¡Ay! Las tarjetas me encantan. De verdad que sí. Espérense que me pongo un poco. ¡I love you, mamá! Vamos a empezar con esta primera caja. Esta primera caja me la envió mi mamá. Así que... ¡Miren qué cosa más bella! Miren esta taza. ¡Qué hermosura! Dios mío. Y es grande, 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 grande. Así que voy a poder tomar bastante, bastante té. Mami, viste aquí en el cloud. ¡Qué hermosa está! ¡Uy! ¿Y aquí qué me envió? Dice English Tea Shop. Una colección de té. En forma de pirámides. Y miren qué sabrosos escuchan estos tés. Por aquí tenemos de chocolate con berry. Manzana con berry. Limón con pimienta. Y cranberry con vainilla. ¡Me encanta! ¡Me encanta la caja! Y va perfecta, perfecta con esta taza que también me envió. Me está encantando esta caja. De verdad que todo, todo lo que envió... Es como todo el mundo mío. ¡Una tapa! ¿Y la parte de abajo? ¡Ay! Esta es la tapa de... Espérense que creo que viene con otra parte esto. ¡Ay! ¡Vino roto! Mami, llegó roto. Pero bueno, lo que cuente es la intención. Mami me había enviado la tetera también. Pero vino... Cataplum rota. Miren. Bueno. Este parte fue un total feliz. Y bueno, para continuar con los conejos. También me envió... Miren qué cosa más bella. Unas servilletas con unos conejitos. Me parece súper, súper lindo este regalo. Mi mamá empacó todas las cosas que a mí me gustan. Y ha hecho esta caja que está demasiado, demasiado hermosa. ¡Ulalá! Y me mandó brasieres también. Yo amo este tipo de brasieres. Muy, muy pocas veces yo uso este tipo de brasier que no sea así como una bralette. A mí me encantan, me encantan los bralettes. Y de verdad que los colores me gustan muchísimo. Este que está por acá también tiene como un poquito de goma. Mami dirá, ahora que esta lo que tiene es dos huevos fritos ponchados, le voy a mandar esto. Pero de verdad que es tan hermoso. Me mandó este rosado como vieja oscuro. Me envió este en color beige. Está muy bonito como un nude, ¿verdad? Me encanta el diseño. Me envió este que es como un blanco rosadito, pero vieja bien suavecito. Un rosadito que es más bien tirando para blanco o sucio. ¿Y qué me mandó aquí? ¡Un overol! Cuando yo era chiquita yo amaba, amaba los overoles. Y mi papá siempre me compraba muchos overoles, sobre todo jean. Y me acuerdo que siempre me compraba oscuros, claros, de diferentes colores. Esto me ha transportado a mi infancia ahora mismo. ¡Qué linda está esta caja! De verdad que me he tenido que estar como que tragando un poquitico las lágrimas. Porque mami ha puesto aquí todas las cosas que a mí me gustan y cosas de mi infancia también. Está demasiado bello. Lo amo, lo amo. Y bueno, por aquí, miren, me lo puedo ir arreglando. ¡Uy, miren qué lindo! Me mandó también una pluma para poder escribir. Y miren qué chic está esta pluma porque tiene hasta dorado en el fondo. Está demasiado, demasiado hermosa. ¿Qué ustedes creen si mis pacientes me ven con esta pluma escribiendo? Y por aquí, ¿qué mami me envió? Retractable ID. ¡Ah! Mis amores, yo uso un ID para poder entrar a mi escuela y poder entrar al lugar donde atiendo a mis pacientes. Y bueno, necesito siempre tener mi identificación como que a la mano, ¿no? Dios mío, esto se va a ver tan bonito en mi bata de dentista. Lo amo, lo amo, lo amo. ¡Wow, wow, wow! Y por aquí, ¿qué me envió? ¡Ah! ¡Leggings! Y no se imaginan lo suavecito y rico que están estos leggings. ¿Estos leggings los amé? ¡Ah! Dios mío, es la cosa más suave que he tocado. Me los mandó en este color como vino morado. Y también me los envió en este gris. Son unos colores que de verdad que pegan con cualquier cosa. Y bueno, están tan, pero tan ricos y suavecitos que sé que los voy a usar cantidad, cantidad, cantidad. ¡Ey, pero qué cantidad de cosas lindas me envió mi mamá! Me encantó, me encantó. Y la caja, obviamente que no la voy a votar. Coméntame ahí abajo qué otras personas de mi familia te gustaría que me enviaran una caja. O de mis amistades. Tú coméntamelo ahí abajo. Yo por ahora voy a estar nominando a mi hermana, a mi sobrino Cuquito, a mi papá, a mi abuela, a mi tía, a mi suegra, a mis sobrinos Daniel, Mini y Robertico, a mi cuñada, a mi Puchi, todo el mundo que me envíe una caja. A ver qué tanto me conocen. De verdad que mi mamá se ganó un 10. Los quiero, los amo, los adoro. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y colorín colorado. El mundo de Camila. Por hoy, ¡siaco!